Música Desde el IREMAE saludamos a Huracán en su 25 aniversario por aportar a la conservación y protección de la madre tierra Música Felicitamos a Huracán en su 25 aniversario y queremos seguir creando y recreando conocimientos, saberes y prácticas Música Desde el Centro de Estudio e Información de la Mujer Multietnica felicitamos a Huracán en su 25 aniversario por el fortalecimiento de los derechos de las mujeres multietnicas Música Y Bill agradece a Huracán por aportar reconocimiento de los valores culturales de los pueblos indígenas en su 25 aniversario Música Desde el Instituto de Medicina Tradicional de Huracán queremos agradecerte a ustedes por contribuir en hacer estos 25 años un beneficio a nuestra comunidad como promocionamos la salud de la medicina tradicional Yo soy Huracán Huracán 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos Música 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 Música